Hablar de nada es hoy hablar de mucho. No va a llover por más que tú analices. Mantente pues a un lado y piensa en Beckett. No hay nada que decir ni que escribir, pero es imprescindible expresar eso. Nadie respira porque le apetezca. Si las palabras deben respirar que emigre este poema hacia sí mismo y sea el verde sol del árbol solo. La poesía tal vez sea un oxígeno, un subir a por aire necesario para bajar después a lo de siempre. ¿Te acuerdas de Mondrian y sus silencios tan plenos, tan callados, tan hablantes? Lo mismo que él, solista del color, tendrías que decir hoy lo que digas. Que te perdone el día con su urgencia, que te disculpe el hierro del instante. Deja la actualidad que se hace sola y vea el presente que te necesita.